En la línea telefónica, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Linares. Gobernador, buenas tardes. Carolina, buenas tardes. Con este frente frío, ¿cuál es la situación en Veracruz con las lluvias, gobernador? Mire, tenemos algún problema en el sur del estado, no grave, por fortuna. En Cozolacaque se ha tenido que llevar albergues a 150 familias para prever algún riesgo mayor. En Uxpanapa, más hacia el sur, tenemos 120 familias afectadas por una inundación de 40 centímetros que les está apoyando ya. Y en Zaragoza, muy cerca de Minatitlán, hay 100 familias afectadas prácticamente por viviendas destechadas por el viento. Estamos muy pendientes de la lluvia, del crecimiento de los ríos, sobre todo los de respuesta rápida. Hasta este momento lo que se reporta es eso. No tenemos daños mayores, sin embargo, el sistema estatal de protección civil ya activó la alerta gris, que significa estar en emergencia, estar en, perdón, todos en pendientes. Todos los sistemas municipales y obviamente el sistema estatal de protección civil, hasta el momento es lo que tenemos. El cierre de la presa Yuridia por turbiedad que fue reportado, ¿qué representa para los municipios del sur? No, no tenemos reporte todavía formal y si se cerrara no tiene nada que ver con la lluvia. Bien. Gobernador, también la aerolínea, en otro asunto que no fue el tema de la lluvia, la aerolínea Aeroméxico anunció el cierre, la suspensión de nueve rutas aéreas, entre ellas la de Monterrey y Veracruz. ¿Qué representa esto para, sobre todo, el movimiento comercial en Veracruz? Es muy lamentable, la verdad es que Veracruz necesita mayor conectividad, es un aeropuerto de muy buena calidad el que tenemos, con una gran capacidad y el vuelo a Monterrey es un vuelo que incentivaba, que podía incentivar la actividad económica. Sin embargo, seguramente Aeroméxico hizo algún análisis de ocupación y por esa razón decidió, en su caso, suspenderlo. Bien. Por otro lado, también hoy, y bueno, varios días hemos visto que ha anunciado las distintas obras que ha inaugurado también y que ha entregado en materia educativa, gobernador. Sí, hoy estuve aquí en Veracruz, precisamente, y arrancando los trabajos de renovación, perdón, de remodelación integral de lo que fue el edificio del Ilus Instituto Veracruzano, en pleno centro histórico de Veracruz. Nosotros vamos a invertir 11 millones de pesos y antes estuve en la Escuela Primaria General Miguel Alemán, que la renovamos integralmente. Mañana estaré en Mizantla, entregando un edificio para el tecnológico regional de Mizantla, posteriormente en Gutiérrez Zamora, entregando también un edificio y anunciando una inversión muy cuantiosa para el tecnológico de Gutiérrez Zamora. Bien, pues le agradezco mucho esta comunicación, muchas gracias. Gracias, Carolina, buenas tardes. Buenas tardes. A usted también, muchísimas gracias por su atención a las 9 de la noche, día con día. Muchas gracias. Gracias.